Música Llevo tu nombre pegado a mi blusa Hago equilibrio entre dudas y dudas Corazón Cuando me besas la tierra se parte Luego te escapas de mis manos como el aire Y estar contigo es interrogante Te siento mío y luego tan distante, amor Me mandas flores y me cantas Luego te espumas y no llamas Y así te siento yo Inalcanzable amor, inalcanzable Como la luna, como el aire Me das de golpe amor, amándonos, llenas Luego derribas tú mis planes Y estoy loca de amor Inalcanzable amor, inalcanzable Como un planeta inexplorable No sé si es amor, es un caprichón O que será, maldito niño Que estoy loca de amor Que estoy tan loca de amor Y es que me tienes tan enamorada Y este misterio me gusta y me atrapa Qué sé yo A mis amigas les caes molesto Todas me dicen cómo aguanto un tipo los dos Pero no es una, ya quién lo dispone El corazón es quien te lo impone Y así te quiero yo Inalcanzable amor, inalcanzable Como la luna, como el aire Me das de golpe amor, amándonos, llenas Luego derribas tú mis planes Y estoy loca de amor Inalcanzable amor, inalcanzable Como un planeta inexplorable No sé si es amor, es un caprichón O que será, maldito niño Que estoy loca de amor Que estoy tan loca de amor Inalcanzable amor, inalcanzable Que estoy tan loca de amor Inalcanzable amor, inalcanzable Que estoy tan loca de amor Tan loca de amor